Una nueva educación produce cambios profundos en el cerebro, que ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje posterior y el propio desarrollo del ser humano. Hoy sabemos que la neuroeducación es una educación más objetiva, sujeta a los parámetros del método científico, objeto de estudio, el cerebro. Un ser humano es lo que la educación hace de él, y en vista de ello, el estudio del cerebro ligado a un fin de enseñanza-aprendizaje nos permite diseñar e intervenir para mejorar dicha dualidad. Y todo esto no debería ser una mera utopía, puesto que nos encontramos a puertas de una nueva cultura, una cultura basada en el cerebro. ¿Pero qué es neuroeducación? Francisco Mora nos brinda cuatro interpretaciones. Neuroeducación es conocer herramientas que nos ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La neuroeducación no es una disciplina apartada, sino que se agenda de la neurociencia para encontrar vías a través de las cuales aplicar procesos cerebrales como la emoción, la curiosidad y la atención. Ya que para que un estudiante preste atención, es necesario encender primero la emoción. Todo esto nos llevará a buscar métodos adaptados a la alegría, capaces de evocar la curiosidad. Es por ello que ahora se hace necesario enseñar a través de la alegría. Neuroeducación es un conjunto de herramientas para detectar las barreras que impiden que un estudiante aprenda. Significa evaluar y mejorar la preparación del que enseña, o sea el maestro, y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende, en este caso los estudiantes. Este incluye ayudar a detectar problemas de aprendizaje que incapaciten sus capacidades para aprender. Neuroeducación es un conjunto de herramientas que formen mejores ciudadanos. Todo esto implanta en el educador a ser consciente de que lo que enseña es algo más profundo que los propios conocimientos que transmite, permitiéndole destruir neuromitos para lograr ciudadanos críticos que equilibren la emoción con la cognición. Por último, neuroeducación es un conjunto de herramientas que profundizan en la mejora de la educación. En vista de ello, es importante conocer algunos pilares básicos para entender todo este proceso. 1. El cerebro humano empieza su construcción a los 16 días de que el óvulo ha sido fecundado. Durante ese periodo, hay un proceso muy activo que es el de la reorganización neuronal. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico, por lo que el número de neuronas y conexiones neuronales aumenta. En vista de ello, es importante que en esta etapa la información sensorial intervenga. Si bien es cierto que las conexiones se dan en el cerebro de forma contigua, ésta difiere en las diferentes regiones del cerebro. Por ejemplo, el proceso de sinaptogénesis varía según el área cortical. En el caso de la corteza visual, la riqueza sináptica se evidencia a los 8 meses. No obstante, hay un descenso y a la edad de los 11 años solamente queda el 60% de esa riqueza sináptica. En el caso de la corteza prefrontal, su máxima riqueza se encuentra a los 2 años, y ésta disminuye a la edad de los 7 años, donde solamente se evidencia un 40%. Por otro lado, en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, la maduración sináptica se da entre los 4 y 7 años. La corteza cerebral se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, llamado analítico, y el hemisferio derecho, conocido como creativo. Para la elaboración de cualquier función, es necesaria la intervención de ambos, o sea, la transferencia de información. De la misma forma hablamos del sistema límbico o emocional, ya que para conocer la esencia de la enseñanza, es fundamental conocer el mundo de las emociones. Por ejemplo, todo lo que sentimos, lo que palpamos, tras ser analizado, pasa por el filtro del sistema emocional. Es ahí donde las percepciones sensoriales le dan su valor, ya sea bueno o sea malo. Aprendiendo temprano. A los 42 minutos de nacido, un niño es capaz de percibir y de responder mediante la acción. En vista de ello, existen procesos centrales que nos ayudan a comprender todo este fenómeno. Uno de ellos es el computacional, que nos describe que los niños poseen habilidades que les permite captar, procesar y distinguir información del medio sin haber recibido entrenamiento previo, lo que les permite diferenciar entre lo grande y lo pequeño. También distinguir unidades fonéticas del lenguaje, especialmente las que son más frecuentes. A su vez, existen factores sociales esenciales cuando se habla del aprendizaje. Uno de ellos es la imitación. En los primeros años, la mayor parte de los aprendizajes, y sobre todo conductuales, se sustentan en la imitación, ya que éste permite aprender aceleradamente. No obstante, no todo lo que es perceptible puede ser copiado por el propio niño. Dos, la atención compartida. Cuando ambos, adulto y niño, comparten una misma visión en una misma dirección. Tres, comprensión empática. Que es la capacidad de sentir emociones y sentimientos. Dos, clara relación entre emoción y empatía. La emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta, siguen siendo la base del pilar esencial de conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza. Y también interviniendo temprano. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memoria inconsciente sobre ese aprendizaje. Durante esa etapa, se sientan las bases sólidas de la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. Es en este periodo en el cual se prestará suma atención a la conducta del niño y también a su ambiente. Ya que Francisco Mora nos menciona que el ambiente influye de sobremanera en el aprendizaje. Si un niño crece en un ambiente estable, estimulante y protector, éste formará las bases para un buen aprendizaje. Por el contrario, si el niño crece en un ambiente adverso, castigador y estresante, impedirá de cierta forma su desarrollo cerebral. Asimismo, se evidenciará impulsividad, ansiedad, problemas en la memoria. Ante ello, una intervención a tiempo nos permitirá detectar esos déficits que afectan el proceso de aprendizaje e intervenir para modificarlas a tiempo, ya que si no existe una intervención a tiempo, estos déficits pueden influir de manera negativa en la conducta, educación y aprendizaje. Gracias.